Ya no hay vuelta atrás Tiempo que pasa como el viento se va Yo no soy de esperar Tú estás bien buena Pero me frenas ya Hoy lo nuestro se va Entre tragos de alcohol Tu recuerdo será Mi peor perdición Todos dicen que ya Por tu culpa no soy yo Que sea la puta verdad Fue lo que mal me dolió Fue lo que mal me dolió Que el hijo de puta soy yo Fue lo que mal me dolió Que el hijo de puta soy yo Ya estuve decaído como Alejandro San Con el corazón partido Tú eres un caso perdido Y yo esta pelea ya me siento rendido Vaya mami, espero que aprenda Del amor no lo digo pa' que te ofendas Ojalá que me pienses cuando lo prendas Y cuando otro te quite las prendas Vaya mami, espero que aprenda Del amor no lo digo pa' que te ofendas Ojalá que me pienses cuando lo prendas Y cuando otro te quite las prendas Hoy lo nuestro se va Entre tragos de alcohol Tu recuerdo será Mi peor perdición Todos dicen que ya Por tu culpa no soy yo Que sea la puta verdad Fue lo que mal me dolió Fue lo que mal me dolió Que el hijo de puta soy yo Fue lo que mal me dolió Que el hijo de puta soy yo Ya no hay vuelta atrás Tiempo que pasa como el viento se va Yo no soy de esperar Tú estás bien buena Pero me frenas ya Lo que sale Compartió Chau Chau